Hola, esa, esa. Hola, esa, 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 esa. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, me he quedado en celos. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. Y esa no, porque me meo. Ay, chiquitito, lo bueno que te tengo aquí cerquita, papacito. Porque si no, les iba a decir, tráiganmelo, porque si voy, me quedo. No llega el olvido, se quedó siendo tonto, en alguna esquina. ¡Cántale! No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Extraño y te quiero, y por tus recuerdos, me he quedado en celos. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida.